Quédate esta noche para ver amanecer Para sentir tu voz acariciándome Quédate un segundo más, no hay nada que perder Mientras dibujo más de memorias en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada solo unos centímetros de mí Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarte Sé que hay muchos como yo con tanto que ofrece Pero juro que este amor nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso, marcha atrás No te preocupes, yo contigo siempre bailaré ¿Qué más da si el mundo se derrumba hoy? ¿O qué pasará mañana? Que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarme a tu lado Y a tu lado que nos tiembla el suelo Se apague el sol, se caiga el cielo Hagan solo unos centímetros los dos Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarme Quédate esta noche para ver amanecer Para sentir tu voz acariciándome Quédate un segundo más No hay nada que perder Mientras dibujo más De memorias en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros de mí Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedar Sé que muchos como yo con tanto que ofrecer Pero juro que este amor nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso Marcha atrás No te preocupes yo Contigo siempre bailaré ¿Qué más está si el mundo se derrumba hoy? ¿Qué pasará mañana? Que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedar Y a tu lado que nos tiemble el suelo Se apague el sol, se caiga el cielo Hagan solo unos centímetros los dos Y a tu lado que nos tiemble el suelo Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarme Quédate esta noche para ver amanecer Para sentir tu voz acariciándome Quédate, quédate un segundo más No hay nada que perder Mientras dibujo más De memorias en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros de mí Voy a quedarme Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarte Sé que hay muchos como yo con tanto que ofrecer Pero juro que este amor Nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso Marcha atrás No te preocupes yo Contigo siempre bailaré Que más te preocupes Que más te hace el mundo se derrumba hoy O que pasará mañana Que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedar Voy a quedar Y a tu lado que no estiembre el suelo Se apague el sol Se caiga el cielo Hagan solo unos centímetros los dos Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarme Quédate esta noche para ver amanecer Para sentir tu voz acariciándome Quédate un segundo más Quédate un segundo más No hay nada que perder Mientras dibujo más De memorias en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros de mí Voy a quedarme Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarte Sé que muchos como yo con tanto que ofrece Pero juro que este amor Nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso Marcha atrás No te preocupes yo Contigo siempre bailaré Sé que no sé Qué más da si el mundo se derrumba hoy O qué pasará mañana Que yo de tu lado no me voy Voy a quedar bien Prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento Como la primera vez Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedar Y a tu lado que nos tiemble el suelo Se apague el sol, se caiga el cielo Hagan solo unos centímetros los dos Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedarme Quédate esta noche para ver amanecer Para sentir tu voz acariciándome Quédate un segundo más No hay nada que perder Mientras dibujo más de memoria Quédate en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros de mi Voy a quedarme Prometo quererte más que ayer Prometo quererte más que ayer Quédate con tanto que ayer Con tanto que ofrecer Pero juro que este amor Nadie lo podrá vencer Nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso Marcha atrás No te preocupes Contigo siempre bailaré Que no hay nada que ayer Que no hay nada que ayer Que no hay nada que ayer O que pasará Salva entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedar Ni a tu lado Aunque no es tiembla el suelo Se apague el sol Se caiga el cielo Bazan solo unos centímetros Los dos Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedarme Quédate esta noche Para ver amanecer Para sentir tu voz Acariciándome Quédate un segundo Mundo más No hay nada que perder Mientras dibujo más Memorias en tu piel He bajado el cielo Para descubrir Que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros de mí Voy a quedarme Prometo Quererte más que ayer Voy a besarte Voy a besarte Muy lento Como la primera vez Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedarme Porque yo voy a quedar Sé que hay muchos como yo Con tanto que ofrecer Pero juro que este amor Nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile Y aunque nuestro baile diera un paso Marcha atrás No te preocupes Yo Contigo siempre bailaré ¿Qué más está si el mundo se derrumba hoy? ¿Qué pasará mañana? Que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme Prometo Prometo Quererte más que ayer Voy a besarte Muy lento Como la primera vez Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedar Y a tu lado Aunque nos tiemble el suelo Se apague el sol Se caiga el cielo Hagan solo unos centímetros Los dos Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedarme Quédate esta noche Para ver amanecer Para sentir tu voz Acariciándome Quédate un segundo más No hay nada que perder Mientras dibujo más De memoria santo piel He bajado el cielo Para descubrir Que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros De mí Voy a quedarme Prometo Quererte más que ayer Voy a besarte Muy lento Como la primera vez Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedar Sé que hay muchos como yo Con tanto que ofrecer Pero yo juro que este amor Nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso Marcha atrás No te preocupes Contigo Contigo siempre bailaré Que no está si el mundo se derrumba hoy O que pasará mañana Que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme Voy a quedarme Prometo Quererte más que ayer Voy a besarte Muy lento Como la primera vez Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedar Que a tu lado Que no estiembre el suelo Se apague el sol Se caiga el cielo Bajan solo unos centímetros Los dos Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedarme Quédate esta noche Para ver amanecer Para sentir tu voz Acariciándome Quédate un segundo más No hay nada que perder Mientras dibujo más De memoria Siento piel He bajado el cielo Para descubrir Que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros Solo unos centímetros De mí Voy a quedarme Prometo Quererte más que ayer Voy a besarte Muy lento Como la primera vez Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedarte Sé que hay muchos como yo Con tanto que ofrece Pero juro que este amor Nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile Diera un paso Marcha atrás No te preocupes Yo Contigo siempre bailaré Que no te preocupes ¿Qué más está si el mundo se derrumba Hoy? ¿O qué pasará mañana? Que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme Prometo Quererte más que ayer Voy a besarte, huele a todo como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarme a tu lado Aunque nos tiemble el suelo, se apague el sol, se caiga el cielo A tan solo unos centímetros los dos Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedar Quédate esta noche para ver amanecer Para sentir tu voz acariciándome Quédate un segundo más, no hay nada que perder Mientras dibujo más de memoria en tu piel He bajado el cielo para descubrir que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros de mí Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarte Sé que hay muchos como la primera vez Sé que hay muchos como yo con tanto que ofrecer Pero juro que este amor nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso en marcha No te preocupes No te preocupes yo contigo siempre bailaré ¿Qué más está si el mundo se derrumba hoy O qué pasará mañana que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarme a tu lado Que nos tiembla el suelo, se apague el sol, se caiga el cielo A tan solo unos centímetros los dos Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarme Quédate esta noche para ver amanecer Para sentir tu voz acariciándome Quédate un segundo más, no hay nada que perder Mientras dibujo más de memorias en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros de mí Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedar Sé que hay muchos como yo con tanto que ofrecer Pero juro que este amor nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso, marcha atrás No te preocupes yo Contigo siempre bailaré Que no estás si el mundo se derrumba hoy O que pasará mañana que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedar Y dejarme a tu lado Y dejarme a tu lado aunque no estiembre el suelo Se apague el sol, se caiga el cielo Hagan solo unos centímetros los dos Y dejarme a tu lado aunque no estreme Y dejarme a tu lado aunque no estreme Y dejará atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarme Quédate esta noche para ver amanecer Para sentir tu voz acariciándome Quédate un segundo más, no hay nada que perder Mientras dibujo más de memoria en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada solo unos centímetros de mí Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarte Sé que hay muchos como yo con tanto que ofrecer Pero juro que este amor nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso, marcha atrás No te preocupes yo, contigo siempre bailaré ¿Qué más está si el mundo se derrumba hoy? Oh, qué pasará mañana que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarme a tu lado Que no estiembre el suelo, se apague el sol, se caiga el cielo Hagan solo unos centímetros los dos Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarme Quédate un segundo más, no hay nada que perder Mientras dibujo más de memoria en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros de mí Voy a quedarme, prometo Quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarte Sé que hay muchos como yo con tanto que ofrecer Pero juro que este amor nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso en marcha atrás No te preocupes, contigo siempre bailaré No te preocupes, contigo siempre Que no estás si el mundo se derrumba hoy O que pasará mañana Que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme, prometo Quererte más que ayer Quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedar Ni a tu lado que no es tiembla el suelo Se apague el sol, se caiga el cielo Hagan solo unos centímetros los dos Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarme Quédate esta noche para ver amanecer Para sentir tu voz acariciándome Quédate un segundo más, no hay nada que perder Mientras dibujo más de memoria en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada solo unos centímetros de mí Voy a quedarme, prometo Quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarte Sé que hay muchos como yo con tanto que ofrecer Pero juro que este amor nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso en marcha atrás No te preocupes yo Contigo siempre bailaré ¿Qué más está si el mundo se derrumba hoy? ¿O qué pasará mañana? Que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme, prometo Quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarme Quédate porque yo voy a quedarme a tu lado Aunque nos tiemble el suelo Se apague el sol, se caiga el cielo A tan solo unos centímetros los dos Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarme Quédate esta noche para ver amanecer Para sentir tu voz acariciándome Quédate, quédate un segundo más No hay nada que perder Mientras dibujo más Memorias en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros de mí Voy a quedarme, prometo Quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarme a tu alma entre mis dedos Sé que hay muchos como yo con tanto que ofrecer Pero juro que este amor nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso en marcha atrás No te preocupes yo Contigo siempre bailaré Que no hasta si el mundo se derrumba hoy O que pasará mañana Que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme, prometo Quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedar Y a tu lado aunque no es tiembla el suelo Se apague el sol, se caiga el cielo Hagan solo unos centímetros los dos ¡Al, al, 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 al y al, al! Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate porque yo voy a quedarme Quédate esta noche para ver amanecer Para sentir tu voz acariciándome Quédate un segundo más, no hay nada que perder Mientras dibujo más de memorias en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada solo unos centímetros de mí Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate, porque yo voy a quedarte Sé que hay muchos como yo con tanto que ofrece Pero juro que este amor nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso, marcha atrás No te preocupes yo, contigo siempre bailaré ¿Qué más está si el mundo se derrumba hoy? O que pasará mañana que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate, porque yo voy a quedarme a tu lado Aunque nos tiemble el suelo Se apague el sol, se caiga el cielo Hagan solo unos centímetros los dos Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate, porque yo voy a quedarme Quédate un segundo más, no hay nada que perder Mientras dibujo más de memoria en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros de mí Voy a quedarme, prometo Quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate, porque yo voy a quedarte Sé que hay muchos como yo con tanto que ofrecer Pero juro que este amor Nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso en marcha atrás No te preocupes, no te preocupes Contigo siempre bailaré ¿Qué más que no te preocupes, no te preocupes ¿Qué más está si el mundo se derrumba hoy? ¿O qué pasará mañana? Que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme, prometo Quererte más que ayer Quererte más que ayer Voy a besarte muy lento como la primera vez Y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos Quédate, porque yo voy a quedar Y dejarme a tu lado Y dejarme a tu lado que no estiembre el suelo Se apague el sol, se caiga el cielo Hagan solo unos centímetros los dos Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedarme Quédate esta noche para ver amanecer Para sentir tu voz acariciándome Quédate un segundo más, no hay nada que perder Mientras dibujo un mar de memorias en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros de mí Voy a quedarme, prometo Quererte más que ayer Voy a besarte muy lento Como la primera vez Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedarte Sé que hay muchos como yo Con tanto que ofrece Pero juro que este amor Nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso Marcha atrás No te preocupes yo Contigo siempre bailaré ¿Qué más está si el mundo se derrumba hoy? ¿O qué pasará mañana? Que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme Voy a quedarme, prometo Quererte más que ayer Voy a besarte muy lento Como la primera vez Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedar Y a tu lado Aunque nos tiemble el suelo Se apague el sol Se caiga el cielo A tan solo unos centímetros Los dos Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedar Quédate Quédate esta noche Para ver amanecer Para sentir tu voz Acariciándome Quédate Quédate un segundo más No hay nada que perder Mientras dibujo más De memoria Siento piel He bajado el cielo Para descubrir Que se esconde En tu mirada Solo unos centímetros De mí Voy a quedar Voy a quedarme Voy a quedarme Prometo Quererte más Que ayer Voy a besarte Muy lento Como la primera vez Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedar Porque yo voy a quedar Sé que hay muchos como yo Con tanto que ofrecer Pero juro que este amor Nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso Marcha atrás No te preocupes yo Contigo siempre bailaré ¿Qué más da si el mundo se derrumba hoy? ¿O qué pasará mañana? Que yo de tu lado no me voy Hoy Voy a quedarme Prometo Quererte más Que ayer Voy a besarte Muy lento Como la primera vez Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedar Y dejarme a tu lado Que no estiembre el suelo Se apague el sol Se caiga el cielo Hagan solo unos centímetros Los dos Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedarme Quédate Quédate esta noche para ver amanecer Para sentir tu voz acariciándome Quédate Quédate un segundo más No hay nada que perder Mientras dibujo más De memorias en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros de mí Voy a quedarme Voy a quedarme Prometo Quererte más Que ayer Voy a besarte Muy lento Como la primera vez Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedarme Porque yo voy a quedarme Sé que hay muchos como yo Con tanto que ofrecer Pero juro que este amor Nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera Un paso Un marcha atrás No te preocupes Yo Contigo siempre bailaré ¿Qué más Si el mundo se derrumba hoy? ¿O qué pasará mañana? Que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme Prometo Quererte más Que ayer Voy a besarte Muy lento Como la primera vez Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedarme A tu lado Aunque no estiembre el suelo Se apague el sol Se caiga el cielo Hagan solo unos centímetros Los dos Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedarme Quédate Quédate esta noche Para ver amanecer Para sentir tu voz Acariciándome Quédate Quédate un segundo más No hay nada que perder Mientras dibujo más De memoria Siento piel He bajado el cielo Para descubrir Que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros de mí Voy a quedarme Voy a quedarme Prometo Quererte Quererte Más que ayer Voy a besarte Muy lento Como la primera vez Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedarte Sé que hay muchos como yo Con tanto que ofrecer Pero juro que este amor Nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso Marcha atrás No te preocupes yo Contigo siempre bailaré ¿Qué más da si el mundo se derrumba hoy? ¿O qué pasará mañana? Que yo de tu lado no me voy Voy a quedarme Prometo Quererte más que ayer Voy a besarte Muy lento Como la primera vez Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedar Y a tu lado Que no estiembre el suelo Se apague el sol Se caiga el cielo A tan solo unos centímetros Los dos Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedarme Eh Eh Podía ? ¿Qué más? Gracias.